...impropia de homicidio y Jessy Quintero por falso testimonio y por encubrimiento de homicidio. La Procuraduría había pedido un fallo condenatorio. La Juez de Conocimiento sustenta el fallo en la falta de evidencia científica del desplazamiento y colocación del cuerpo en el sitio donde fue hallado. Frente a lo que tiene que ver con Laura Milena Moreno Ramírez y frente a Jessy Mercedes Quintero Moreno es absolutorio. En el proceso los abogados de la defensa presentaron más de 70 pruebas de una presunta muerte accidental de Luis Colmenares que habría asaltado al caño el virrey por decisión propia. Recibimos con alegría después de cinco años de padecer de este caso se está haciendo justicia. Esto lo estábamos esperando ya hace mucho rato. Nosotros desde que nos comprometimos con la defensa de Jessy Quintero a demostrar su inocencia así lo dije del primer día de que ingresé a los estados judiciales. La familia de Luis Andrés Colmenares anunció que insistirán ante la justicia. De todas maneras no nos deja de sorprender pero vamos a seguir agotando todas las instancias que sean necesarias y aquí vamos a acudir a todos los recursos y agotar hasta lo último para demostrar que efectivamente como ya lo dijo el tribunal de Bogotá a Luis Andrés lo asesinaron. El abogado de la familia Colmenares Jaime Lombana confirmó que presentarán un recurso de apelación.